Más de 2.6 millones de dólares entregó USAID al programa de becas de la Escuela Agrícola del Zamorano, en donde más de 25 jóvenes se verán beneficiados anualmente. Alrededor de 25 jóvenes de escasos recursos serán favorecidos anualmente con becas para contribuir a sus estudios de educación superior de calidad. Los beneficiados para estudiar en Zamorano serán jóvenes del Corredor Seco y de otras zonas provenientes de familias con bajos ingresos. De esta forma se estimulará el desarrollo y movilidad social del país. En Zamorano definitivamente donde se hace posible un fondo de becas a través de un fondo total son 2.6 millones de dólares que van a poder dar perpetuidad a lo que son oportunidades de becas y oportunidades de estudios a jóvenes de los 298 municipios del país. Con el aporte equivalente a 2.6 millones de dólares de programas de cooperación de la Agencia de los Estados Unidos, el Zamorano hará posible conceder esta oportunidad de estudio a más jóvenes como Luis Carlos Morazán, quien cursa el primer año de ingeniería en agroindustria alimentaria. Yo soy originario de una aldea de Moroselí. Moroselí es el municipio del Paraíso. Es una pequeña aldea. En realidad el deseo de venir aquí, de venir a estudiar Zamorano, fue porque mi abuela se ha dedicado a la agricultura. Para muchos podría ser diferente esto, porque estamos acostumbrados a trabajar con nuestros padres. Entonces, mi abuela me enseñó la gran parte de lo que sé yo recuerdo que trabajaba con ella en los huertos de mi casa. El incremento de este fondo destinado para estudiantes hondureños es positivo para que encuentren su futuro en el país, evitar la migración y propiciar el desarrollo de emprendimientos. Estas instituciones le apuestan a mantener constantes alianzas con diferentes organizaciones para apoyar continuamente la educación en el país, como lo son estos 25 jóvenes que anualmente recibirán becas por parte del Zamorano. Para BTV Noticias, Marcela Herrera.